Las naciones industrializadas, las naciones civilizadas, gastan increíbles cantidades de dinero, increíbles sumas en la salud pública para no resolver el problema de los infartos. En efecto, el infarto, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en todo el orbe, la parte, digamos, industrializada, los países del primer mundo, e incluso los países en vías de desarrollo, pero ya suficientemente avanzados. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué es que después de tanto desarrollo, después de tanta evolución en las ciencias, ¿por qué no hemos llegado a la resolución fundamental de este problema? La cuestión es que estamos buscando donde no es. Y claramente, la enfermedad cardiovascular, la tamponadura de las arterias, no se basa en el exceso de grasas de la dieta, ciertamente en las grasas saturadas, que son lo mejor que nos ha pasado desde la invención de la rueda. Y quiero decir, las grasas saturadas han armado el cerebro de los seres humanos. Es una declaración inconsistente, es una declaración basada en la antropología médica. Bueno, y el otro punto es que también nuestra obcecada insistencia en el colesterol, el colesterol es una molécula extraordinaria, sin colesterol no hay vida, estamos claros. El colesterol es la base estructural de los esteroides fundamentales, la vitamina D, que es una hormona, básicamente es el costeroide, tiene su, de hecho, cole, calciferol, ¿no? Y colesterol es la misma raíz, la misma raíz química, también las hormonas sexuales, etc. Bueno, en suma, por la vía de las grasas saturadas, que armaron el cerebro de los humanos, y por la vía del colesterol, que es una molécula extraordinaria, que la evolución forjó en el curso de millones y millones de años, estamos, de hecho, haciendo lo que tenemos que hacer, salvo que hay algo que falta, hay algo no explicado en la ciencia contemporánea, que termina destruyendo y taponando las arterias de los monos antropomorfos o los seres humanos, es decir, los primates, humanos y no humanos, si no hacemos ciertas cosas, indefectiblemente desarrollamos ateromatosis. Los ateromas son esta acumulación de lipoproteínas de muy baja densidad, macrófagos, células de tejido, digamos, células muertas, tejido conectivo, fibroso, oxidado, etc. Esto es un asunto muy importante, porque el deterioro de las arterias produce la primera causa de muerte y la cuarta causa de muerte, digamos, los ACVs, y esto tiene que ser resuelto de una manera racional. Ya el hecho de que la enfermedad cardiovascular sea la primera causa de muerte nos dice bien claro que no hemos resuelto ese problema con el colesterol y la lipofobia. La lipofobia y el estatinismo, como decimos en nuestro laboratorio, son dos inútiles intervenciones que ya han probado no servir. Mi nombre es Ernesto, si no me conocías de antes, Ernesto Prieto Granacos. Yo llevo casi treinta y pico de años dedicado en las ciencias de la salud a resolver problemas complejos de la humanidad, problemas de la salud que están, los problemas complejos no son complicados. Complejo y complicado están en dos niveles diferentes. Nuestro laboratorio se puso, nuestro grupo de investigación se puso como meta a ayudar a resolver, usando teoría de sistemas y otras intervenciones, problemas complejos de la salud pública, como el cáncer, el Alzheimer, la enfermedad cardiovascular, etc. La enfermedad cardiovascular, básicamente, es muy fácil de resolver y de prevenir si hacemos lo correcto. Fíjate en el enlace que está arriba, porque estamos a un par de semanas de abrir la inscripción de nuestro programa, el protocolo de restauración vascular, que es que tenemos mucha experiencia en la iteración, ya más una década o más, de hecho, en esto. Hemos visto, nuestro grupo ha visto 18.000 pacientes en diferentes niveles de enfermedades degenerativas y nuestros médicos y bioquímicos y farmacólogos ya han tenido mucha, mucha experiencia y mi parte, mi modesta aporte en ese caso tiene que ver con compilar la información científico-técnica, con lo cual puedo decirte que las intervenciones correctas son resolutivas y esto no es fácil de declarar, ¿vale? Las intervenciones correctas para la enfermedad cardiovascular son resolutivas. Bueno, fíjate en el enlace que está arriba para el protocolo de restauración vascular que viene, por supuesto, con nuestro hipertexto que se llama I Love My Heart. I Love My Heart es un libro, de hecho, es un hipertexto que contiene numerosos hipervínculos a muchos recursos y esencialmente es un texto esencial para resolver, para ti, para tu familia, de una vez por todas, la enfermedad cardiovascular. Nos vemos en el protocolo de restauración vascular. Los cupos son limitados porque mi capacidad es limitada, ¿quién lo iba a decir? Así que nos vemos pronto ahí y espero que tomes acción correcta.